Buen día a todos los vecinos, a los medios de prensa que les pedí desde horas tempranas que tuvieran paciencia. Lamentablemente tenemos un caso positivo en nuestra ciudad. No es un caso nuestro, es de una persona de rodito que hace más de un mes estaba en Córdoba en el Hospital Italiano y que lamentablemente ingresó a nuestra ciudad con una ambulancia del Hospital Italiano y con resultados negativos y que en el día de la fecha, en primeras horas de esta mañana, le ha dado positivo. Y que más que nunca les pido que nos quedemos en la casa. No vamos a cambiar la medida de los horarios ni de los controles. Vamos a seguir siendo porque ha sido un caso excepcional donde ha entrado con una ambulancia de una clínica privada de Córdoba, ha entrado en nuestra ciudad, es una persona que la debemos cuidar, como a todos los arroditenses, pero que lamentablemente ha involucrado a enfermeras, a médicos que están siendo analizados. Entonces tenemos 24 horas de mucho cuidado, donde tenemos que mantener la calma, pero tenemos que tener cuidado. Los comercios, les digo, no dejen entrar la gente sin barbijo, tomemos los recaudos para nuestros empleados, tengamos las medidas estrictamente como están planteadas por los protocolos. No quiero dar marcha atrás con las acciones que hemos dado porque no ha sido ni un descuido ni un error nuestro. No es de circulación en nuestra ciudad. Si logramos bloquearlo con las personas que han tenido contacto, posiblemente en pocos días este virus lo podamos contener, pero si no logramos bloquearlo seguramente vamos a tener que dar marcha atrás, con todas las medidas como han sido los lugares que han entrado en zona roca. Una noticia que no quería dar, lamentablemente, pero que le he pedido a los medios que sea yo el que primero que comunique, después cada uno hará su gacetilla de prensa, su comunicación oficial, de la manera que lo crea conveniente. Pero también a los medios que sean comunicadores, pero también de serenar a la gente. No entremos en pánico, pero sí tengamos cuidado. Vamos a tomar las medidas necesarias en el hospital, teniendo en cuenta que hay las personas que han estado en contacto o que están en contacto con esta señora, que lamentablemente ha sido víctima de una situación que fue a operarse por una cosa y que después de un mes de no poder recuperarse se vio afectada por lo del hospital italiano. Pero que bueno, que para todos los vecinos tengamos cuidado. Aprovechemos a quedarnos en casa más que nunca, más allá de que tengamos un montón de libertades o flexibilizaciones, comprimamos al mínimo la posibilidad de salir afuera y si salimos que sean con los cuidados necesarios. Muchas gracias por la escucha y bueno, lamento dar este comunicado, pero creo que de esta manera estamos alertando acciones que nosotros ya las tenemos en marcha para tratar de lograr el bloqueo necesario para que esto no se los expanda a nuestra ciudad. Y las medidas que venimos tomando las vamos a seguir tomando de los controles, más allá de que a algunos les guste o no les guste el control o alguna exigencia. Esta es una cuestión superior que superó a la gente del control que una ambulancia ingresara a la ciudad. Pero bueno, gracias y a seguir adelante cuidándonos.